bien fácil vamos a repasar así rapidito yo voy a ir mostrando el verbo y ustedes ahí viene samu ya y ustedes me van diciendo en español qué significa ese verbo ok señores vamos con el primero play ok vamos con traducción muy bien chú maticar ron con el red watch la mira a ver look el o también mirar al observar exacto watch dejemos watch como mirar y look como observar vamos con sí si vamos con cocinar cocinar vamos con licen vamos con yo muy bien quiero que activen micrófonos porque quiero escucharlos a todos y así porque nos hayamos aprendido estos verbos señores study estudiar estudiar sleep dormir dormir dream soñar soñar catch como cachar atrapar atrapar push empujar pay pagar vender write write escribir read write read think think pensar luz Punkt cut cortar paste pega bag horner take a shower tomar un baño tomar un baño Make, hacer, 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 hacer también, call, llamar, wake up, despertar, muy bien, get up, levantarse, clean, limpiar, drive, paseo, montar, montar, ya sea bicicleta o caballo, montar. Understand, comprender o entender, muy bien, visit, visitar, iron, planchar, mop, trapiar, sweep, try, drive, manejar, pick up, levantar, recoger, muy bien. Throw, tirar, tirar o lanzar, change, cambiar, scream, gritar, search, buscar, internet, exacto, un verbo de internet, look for, buscar, buscar algo, buscando, walk, andar o caminar, caminar, use, usar, usar, golpear, drink, bebida, bebida. Vamos con el siguiente. Choose. Escoger. Escoger. Por ahí una vez alguien me dijo zapato. Ah, ese es con S H. Choose. Ahí es zapato, pero con C, con C, con C, Chichachú, choose, es elegir o escoger. Vamos con Live, Want, Querer, Answer, Responder, Feel, Llenar, Eat, Comer, Rain, Llover, Llover, Participate, Participante, Buy, Parar, Give, Win, Gana, Open, Close, Cerrar, Wash, Lavar, Steal, Sober, Begin, Comerjar, Send, Send, Enviar, Swim, Send, Enviar, Swim, Nadar, Nadar, Where, Jugar, Jurar, 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 Muy bien, Jurar, Promise, Prometer, Shoot, Disparar, Forgive, Perdonar, Forget, Forget, Olvidar, Olvidar, Taste, Probar, Probar, Pray, Rezar, Rezar u Orar, Enjoy, Disfrutar, Y saben ustedes que esta palabra enjoy es disfrutar, pero solo la palabra joy es gozo, gozo, yo tengo gozo, I have joy, gozo, ok. Work, Work, Trabajar, Trabajar, Esmail, Oler, Feel, Download, Descargar, Subir, Subir, Subir un archivo, esto no es de subir un objeto, aquí es upload un archivo, Feel, Alimentar, Alimentar, Fight, Break, Break, Yes, Break, Descanso, Draw, Attack, Atacar, Ask, Behave, Comportarse, Comportarse, muy bien, vamos con achieve, lograr, lograr o alcanzar, muy bien, to be, el famoso verbo to be, pero estar, pero estar, agree, estar en acuerdo, estar acuerdo con algo, appear, aparecer, advise, review, revisar, die, morir, bear, soportar, bet, apostar, bleed, engrave, climb, trepar, trepar o escalar, muy bien, señores, gracias a los que participaron, please turn off your audios, excellent, so, we are going to have a review about the bears in the simple present, so, let's see, okay, nice, so, if you remember, the bears change, just when the third person, he, she, eat, yo sé que usted ya se puede todos esos verbos, work, eat, play, swing, ride, etc., pero hay una regla gramatical, esto estoy haciendo un review, cuando yo tengo los sujetos en tercera persona, cuáles son los sujetos en tercera persona, me quedé sin alumnos, ellos, ok, tercera persona, he, she, it, por ejemplo, en este caso, si yo quiero decir, yo trabajo, I work, pero si yo quiero decir, por ejemplo, carito trabaja, carolina works, se le agrega ese, carolina estudia, estadies, recuerde cuando el verbo termina en y, cambia su estructura, carolina estadies, ¿por qué? porque carolina es tercera persona, yo puedo decir, maría estadies, maría estudia, pero si yo voy a decir que yo, tú, ellos, o nosotros estudiamos, ahí no cambia el verbo, por ejemplo, en este caso, nosotros estudiamos, we study, yo estudio, I study, tú estudias, you study, pero cuando voy a utilizar terceras personas, ojo, recuerden la regla, cambia el verbo, muchas veces solo se les agrega ese, como en el caso de works, eat, play, swing, ride, pero cuando termina en y, cambia su estructura, a i, e, s, i, e, s, por ejemplo, study, studies, el bebé llora, the baby cries, no cry, tries, él intenta pasar el examen, he tries to pass the test, spies, el espía, he spies, el pájaro vuela, the bird flies, entonces cambia su estructura, por ejemplo, en el caso de go, goes, él va a la escuela, he goes to school, el lava su auto, su auto, he washes his car, entonces cambia su estructura, en este caso, según la regla gramatical, por ejemplo, yo tengo diferentes opciones acá, two, three, four, five, six, okay, can you please, Julie, help me to read example number one, she works really hard, okay, Julie, ¿por qué le agrego ese al verbo work? porque no puede decir she work, work really hard, porque es trabajando, o sea, un trabajo o algo así. Vaya, forma fácil, teacher, se le agrega ese porque el sujeto es tercera persona, she, en la tabla del I, you, he, she, it, we, they, estoy enseñando la regla gramatical, cuando yo tengo las terceras personas que son he, she, it, o sea, él, ella, o este, el verbo en presente simple se modifica, she works really hard, teacher, ¿y qué pasa si yo digo she work? y le, o sea, sin la S, el gringo le va a entender, pero es como cuando nosotros en español se nos olvida ponerle la tilde, se nos olvida ponerle la tilde, un verbo en este caso. Okay, can you please, um, Kenny, please, uh, read example number two. The cat eats chicken. Okay, Kenny, ¿por qué le agrego ese al verbo eat? Por el sujeto de cat. Exacto, ¿y en qué tabla está considerado el sujeto de cat? He, she, or eat? Eat. ¿Por qué? Mira, bien preguntona, niños. Porque está hablando del gato. Exacto, porque eat, acuérdense que utilizamos eat para animales, objetos, lugares, etc. Okay, Samuel, please, number three. Mónica swims every day. Okay, Mónica swims. ¿Por qué le agrego ese al verbo? Porque es tercera persona. Si yo dijera yo nado, I swim. Tú nadas, you swim. We swim, nosotros, we swim, ellos, they swim. Pero tercera persona, Mónica viene siendo she. She swims every day. O en este caso, Mónica swims every day. Can you please, María, help me to read example number four. ¿De teacher? Ajá, continue. No, me lo hacemos. Vaya, le voy a dar un consejo. Teacher, ¿qué hago cuando no sé cómo se pronuncia una palabra? Entonces, léala tal cual usted considera que se pronuncia. Porque la mayoría de veces el alumno la pronuncia bien. Pero si usted me dice, y me quedo, es como cuando estamos aprendiendo a leer en español. Entonces, quiero que me lea la oración tal cual como usted crea que es, María. Okay, number four. Teacher, why? Okay, yes. Okay, ahora bien. The teacher writes homework. Teacher, ¿y por qué no le dijo la pronunciación mejor antes de que ella lo diga? Porque dos cosas. Una, ustedes se van a acostumbrar a que toda la vida yo les esté pronunciando. Dos, no se les va a quitar el miedo entonces de decir, me voy a lanzar a ver si así es. Entonces, pues si usted se equivoca, ahí vengo yo y le digo, okay, no, la pronunciación es así. Pero mientras tanto, usted lea como usted considera que es. So, the teacher writes homework. Alexander, please, number five. He was, was, the car on Sunday. Okay, he washes the car on Sunday. Él lava el carro. Ahora bien. Teacher, cuando el verbo termina en SH, se le agrega en S, ¿verdad? Por ejemplo, como tenemos aquí, wash, washes, watch, washes. Ahora bien. Pero, ¿qué pasa, teacher, si yo quiero decir que yo lavo el carro? ¿Necesito ponerle ES? ¿Me quedé sin alumnos? Uh-huh. No, wash, es lavar. Exacto, pero si yo quiero decir, yo lavo el carro, no voy a decir, hay washes. Lo que yo quiero que a usted le quede, exacto. Lo que yo quiero que a usted le quede claro es esto. Esta regla, estos verbos que usted ahorita está diciendo, pues chicas, que yo no entiendo de qué están hablando. Estos verbos así, que se modifican, solo se modifican para las terceras personas. De ahí usted, los demás sujetos no cambian. Ok, number six. Can you please, William Salinas? Luis. Ok, ready? Fine. Four, three. Berito, please. Number six. Luis goes to a school every day at 7 a.m. Ok, muy bien. Solo un error de pronunciación. No es goose, porque goose es ganso. Imagínate cómo cambia la traducción. La correcta pronunciación es goss. Goss. Luis goes to a school every day at 7 a.m. Ok. Quiero que observe acá. Eso es lo que yo le quiero decir. Yo tengo los sujetos. I, you, we, day. Miren, el verbo no cambia. Pero, ¿qué pasa con los sujetos tercera persona? He, she, it. Si cambia el verbo. Aquí en este caso le tuve que agregar ese. Por ejemplo, en este caso. Yo vivo en San Salvador. ¿Cómo digo esa oración? I live in San Salvador. I live in San Salvador. ¿Cómo digo tú vives en Santa Elena? You live in Santa Elena. You live in Santa Elena. ¿Cómo digo nosotros vivimos en Santa Elena? We live in Santa Elena. Ok. We live in Santa Elena. Vamos con terceras personas. ¿Cómo digo Carlos vive en Santa Tecla? Carlos. 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 Exacto. Ojo, no es Carlos. Porque ya Carlos reemplaza el sujeto. No necesito decir Carlos. Porque es como que estoy diciendo Carlos. Él. Carlos. Él. No. Yo puedo decir sustituir he por el nombre masculino. Carlos lives in Santa Tecla. O he lives in Santa Tecla. ¿Cómo digo en este caso Verónica vive en San Salvador? Verónica. Verónica. Verónica vive en San Salvador. Ok. Pronunciación de la S. Verónica lives in San Salvador. ¿Cómo digo este? Supongamos que me refiero a un perro. It. ¿Cómo digo el perro vive en una casa? It. The dog. The dog. Ajá. The dog lives. 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 Lives in the house. Ok. The dog lives in the house. El perro vive en la casa. Pero yo quiero en una casa. The dog. The dog lives in a house. Detallito chiquito que cambia en este caso la. Cambia en este caso un poco la. La oración. Ok. Tengo los verbos run. Think. Go. Ride. Talk. Rain. Smell. Live. Do. Make. Wash. And forget. Quiero que usted elija un verbo. Le doy diez segundos en lo que usted elija el verbo. Yo le voy a dar la indicación. Usted va a elegir un verbo. Y me va a hacer una oración en presente simple afirmativa. Si usted utiliza. Usted puede utilizar cualquier sujeto. I. You. We. They. Más el verbo y un complemento. O puede utilizar en. Regálenme cinco segundos. O usted puede en este caso utilizar los sujetos. She. It. Ahora bien. Quiero que nos olvidemos de las terceras personas. He. She. Olvídese. Vamos solo con las primeras personas. I. You. We. They. Fórmeme una oración. Le voy a dar mi ejemplo. You. Go. To school everyday. Tú vas a la escuela todos los días. Le voy a dar otro ejemplo. I. Run. In the park everyday. Yo corro en el parque todos los días. Ok. Alexander. Comienzo contigo con tu oración. Se prepara Julie. Ok. Alex. Please. Please. Your microphone is off. Hello. Hey. She did. I. I. Permit. I wash. To the car. Ok. Por qué decís I wash to. Y por qué no decís mejor I wash de. Yo lavo el carro. I wash the car. ¿Cómo digo yo lavo el carro todos los días? I wash. I wash the car every day. Today is oil. Yo quiero todos los días. No hoy. Ahora. No me acuerdo como. Lo acabo de mencionar. Every day. Otra vez. Yo lavo el carro todos los días. I wash the car every day. Excelente. I wash the car every day. Julie, please. Se prepara Kenny. We make a cupcake. We make a cupcake. We make a cupcake. Como digo, nosotros hacemos un cupcake de chocolate. Agreguemosle el sabor. Ok. Siempre con el we take. We make. Yes. Ajá. Yes. Ok. We make a chocolate. Yes. Ajá. Eso. Eso es lo que me iba a decir. Ok. We make a chocolate cupcake. Ok. We make a chocolate cupcake. Como digo, nosotros hacemos un cupcake de vainilla. Nosotros hacemos. Yo sería el day. Sí, nosotros. O como usted quiera. Yo lo que quiero es que me le agregue el sabor. ¿Sólo el sabor o toda la frase? Toda la frase. Ok. Ok. ¿Le ayudo? Señores, ¿cómo se dice vainilla en inglés? Vanilla. Excelente. Ok. Vamos. Démosle, démosle por el tiempo. We make a vanilla cupcake. Perfect. O day. No, 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 no. Ya. Perfecto. Muy bien. Mira, chicos. Les voy a paréntesis. En lo que se prepara Kenny. Fíjense que les voy a hacer un comentario y eso siempre lo hago. Siempre me pasa en el nivel uno que el alumno sabe la respuesta y yo no sé por qué le da miedo decirla. Siempre me pasa. Ajá, exacto. Pero fíjense que no se preocupen porque esto. Y yo llevo 10 años enseñando inglés y siempre pasa lo mismo en los primeros niveles. El alumno sabe cómo se dice, pero le da miedo equivocarse. Yo le voy a decir algo. Va a ser rara la vez que usted se va a equivocar porque el mismo cerebro le va a ir dando las respuestas y se acordará de esto que le acabo de decir. Usted sí me llega a decir algo que ni siquiera nadie le va a entender, pero así es como usted va a ir aprendiendo. Pero si usted se queda, es que a saberse así. No, usted tiene que yo le voy a dar y si me equivoco, pues la ticha me va a corregir. Entonces quiero que vayamos aumentando vocabulario. Ok, entonces si usted quiere cambiar la oración, yo en este caso estábamos jugando con el vocabulario de los sabores. Chocolate cupcake, vanilla cupcake. ¿Cómo sería un cupcake de fresa? Que de hecho cupcake es panecillo. ¿Cómo sería un panecillo de fresa? We make a strawberry cupcake. Exacto. We make a strawberry cupcake. Entonces así es como nosotros vamos jugando. Ok, Kenny, ¿se prepara María? I run in the park every day. Ok, ese fue mi ejemplo. Vamos, empezamos otro. Ah, bueno. Démosle otro, démosle otro. Ah, pues no sé por qué me he resonado. Démosle. ¿Cómo digo ellos piensan en inglés? ¿Por qué thinking y no think? Ok, el verbo, el verbo base. Aquí no estamos en presente progresivo, el verbo base. Ellos piensan, no ellos están pensando. Yo no dije pensando, ING. Solo dije ellos piensan. Ajá. Sería they think. Exacto. Ajá. Continue. En inglés. They think in English. Yes, they think in English. Ok, thank you. María, please. Se prepara, Samu. I go my doctor the Monday and Friday. I go, pero ¿a dónde? A la casa, al trabajo. A la school. Entonces sería, agregue el school. Ok, vamos otra vez. Ok. I go, de doctor, a school, de Monday a Friday. Ok, de Monday, from Friday. From Monday to Friday. Yes. Ok, repita conmigo. I go. Ok. I go. Vamos a utilizar el posesivo, a la escuela de mi hija. I go to, I go to, my, my, daughter's school, from, desde lunes a vienes, from Monday to Friday. From Monday, from Monday to Friday. Ok, thank you. Samu, se prepara, Carito. Are you watching the morning? Ok. Quiero que me utilices el verbo base, no me le pongas ing. Vamos, lo tomamos otra vez. Un ejemplo, teacher. Yes, one more time, please. Ajax. Ay. Ajax. Ajax, verbo. Ajax. Ay, ron. Ajax. Ajax. Quiero que me hagamos la misma oración. Lo que pasa es que cometíse un poquitito error. Me dijiste, ay, washing. Yo no estoy diciendo lavando, y tú solo quiero el verbo base. Subjeto, verbo, complemento. Yo lago en la mañana. I wash in the morning. Yo lago todos los días. I wash. No, ay, washing. Ajax. 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 Ajax on Saturday. Ok, vamos, Amu. I wash in the morning every day. Ok, excelente. Yo lago en las mañanas todos los días. Muy bien, thank you. Carito, ¿se prepara, Vero? She always forgets her, her, her homework. You always forget her or his or the homework. No, she always forgets her homework. Ok, he always forgets her homework, correct? Correct. Ok, thank you. Benito, please, William, me avisa si está disponible para participar. Ok, Benito, go. I live in Chalatenango. Fácil. I live in Chalatenango. Miren, otro consejo que les voy a dar. Inicie con oraciones fáciles. O sea, si usted hace saber la oración y que usted me dice, no, Tiche, mire, pero yo ya dele. Pero si usted no está seguro todavía, inicie con ejemplos básicos. Ok, William, me deja saber. Five, four, three, two, one. Ok. Quiero que observe los sujetos ahora a terceras personas, porque manejar el verbo base es bien fácil. Tercera persona, en este caso, se cambia su estructura dependiendo del verbo. Por ejemplo, en este caso, Alex, activa micrófono, por favor. Sí. ¿Cómo digo en este caso? El pastel huele, voy a utilizar el verbo que están acá, el pastel huele delicioso. Sí, cake. Ajá. El verbo huele, no sé cómo se dice. Uy, aquí te estoy dando la copia, mira. ¿A dónde? Ah, smell. Ok, ahora bien, te tengo una pregunta. ¿Sería, the cake smells delicious o the cake smells delicious? Smells. Exacto. ¿Por qué, teacher? Porque the cake es tercera persona, viene siendo it. Thank you. Julia, activemos micrófonos. ¿Cómo digo, ella hace la tarea en la mañana? Ella hace la tarea en la mañana. Aquí te estoy dando la copia. Ok, she. Sería, she do o she does. She does, creo. Ok, no diga creo, démosle. Ajá. Ella hace la tarea en la mañana. She does, she does, the homework in the morning. Excelente. She does the homework in the morning. Kenny, activemos micrófonos. ¿Cómo digo, él escribe en inglés? He, right. ¿Cómo me dijo? Él escribe en inglés. He writes in English. Ok, muy bien. He writes in English. María, activemos micrófonos. ¿Cómo digo, él va a la escuela todos los días? Hoy sí que le hago duro esa palabra. Everyday. Él va a la escuela todos los días. He go o he goes. He goes. He goes. Everyday. Everyday. Ajá. Everyday at school. Muy bien, lo dijo el rey, pero también fíjese. He goes every day to school. Muy bien. Thank you, María. Carito, ¿cómo digo? Ella piensa en inglés. Ella piensa en inglés. She thinks in English. Excelente. She thinks in English. Samu, ¿cómo digo, él habla en inglés? He talks in English. Ok, otra vez, por favor. Alex, te voy a apagar el micrófono, hijo, porque me está haciendo ahí un pequeño ruido. Ok, otra vez, Samu, perdón. Te apagué el micrófono a ti por apagárselo, Alex. Él habla en inglés. He... Te escucho dos palabras al inicio. Vamos otra vez. Él habla en inglés. He talks in English. Ok, hoy sí. He talks in English. Ok, vamos con... Let's see. Creo que ya no me falta ninguno. Verito, voy contigo. Vamos con... Ella corre en el parque todos los días. ¿Cómo es? Ella corre en el parque todos los días. No, she runs. She runs or she run? No, she runs in the everyday. Everyday. Ok, William, por ahí le estaba llamando, creo que todavía está ocupado. Ok. Dígame, dígame. Ah, excelente. Ok, mire, usted siempre me ignora, Bea, porque es así. No, lo que pasa es que... Lo que pasa es que estaba pidiendo unos datos. Ok. Vaya, háganme... Bueno, de hecho, para todos, cuando estén ocupaditos, no tengan pena. Escríbanme en el chat, dicho, ahorita no puedo participar, porque a veces me da pena. Yo digo, quizás están trabajando, no sé. Ok, vamos, William, su ejemplo. Déjeme ver uno fácil. Uno fácil, solo para allá, rápido. Él lava el carro. ¿He washed o he washes? He was... He washes... In the car. Ok. Él lava en el carro. Ah, yo quiero que digas, él lava el carro. No, en, no, en, no. She washes the car. Excelente. She washes ella, o he washes el. He washes the car. Ok, thank you, William. So, terceras personas, el verbo cambia. Por ejemplo, he does the homework. She studies for the test. She walks in the park every day. It eats chicken. It wants a bond. Por ejemplo, yo puedo sustituir he por un nombre masculino. Por ejemplo, Carlos has a red car. Carlos drinks. You's always. Alicia balls. A sandwich every day. Alicia plays. Tain is on Saturday. The dog sleeps in the afternoon. And the dog fights with others. Quiero que observe todos los verbos que yo tengo acá. Por ejemplo, siempre estoy con terceras personas. He, she, it. Para que usted aprenda cómo es que tiene que utilizar los verbos al momento de escribir. Por ejemplo, got, got. ¿Cómo sería en el caso del do? Tercera persona. Ok, does. Does. Study. Walk. Walk. Eat. 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 Push. 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 No, estoy inventando. Punch es otra cosa. Push. Vamos, pushes. Vamos con pull. Push. Push. Vamos con want. Want. Have. Have. Has. Ella tiene un tarro. She has. Drink. 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 Bye. Bye. Play. 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 Get. Get. Cut. Finish. Finish. Speak. Finish. Oh. Wait. Wait. Knees. 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 Dance. Dance. Dream. ok apaguemos micrófonos voy uno por uno por el inicio con william voy a voy de abajo hacia arriba dice ok como voy a saber si cambia el verbo observar sujeto en este caso el verbo no cambia porque sujeto es primera persona solo cambia con he dicho ya lo dijo como 20 veces sí pero que se le olvida que sólo iba a cambiar el verbo y para el a dice i read the newspaper every day y que significa periódico periódico muy bien periódico muy bien i read me encanta no no se preocupen i read the newspaper every day como quedaría william literal b she like o cambia cambia demole she likes she likes compo computer and goes to the cinema ok she likes computers and going to the cinema carito letter c thank you carito ready five four three two ok berito please letter c ok berito letter c ok they go to school by bus by bus porque bus es latino boss es inglés ponga they go to school by bus excelente carito letter c ok we want ice cream we want ice cream now no cambia porque porque sujeto es primera persona vamos con samu letter e cambia 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 o no cambia sí 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 si ok ok si es estudia french german and english ok hi saris french german and english thank you vamos con kenny letter f cambia o no cambia Sí You work Very fast Ok, ¿quiénes son las terceras personas? ¿You es tercera persona o primera? Sí, la primera Ok, you es primera persona entonces solo cambia el verbo con terceras personas He, she, it Entonces aquí no cambia el verbo Tú caminas muy rápido You walk very fast You walk very fast Ok, María, letter G I play ¿Cambia o no cambia, María? Sí Ok, démosle Mira el sujeto I I play de fútbol en Basketball Ok, démosle otra vez, por favor En play En play En play o I play I play Ok De fútbol o en Basketball Ok I play De 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 Fútbol No Porque aquí no dice de Solo dice I play fútbol Normal Excelente I play fútbol en basketball Thank you Thank you Julie Let her age She finished her homework quickly Tercera persona Verbo cambia Finishing Ajá Ok She finishes Her homework Quickly Excelente ¿Y qué significa quickly, señores? Five Four Quickly ¿Qué significa quickly? Ajá Cuando dice ella termina su tarea Quickly Rápido Excelente Rápido Rápidamente Muy bien Vamos con la última Ajá Muy bien Rápidamente Muy bien Vamos con Alex It It works Very Slowly 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 Ok ¿Qué significa Slowly? Lento Lento Lentamente Muy bien It works Very Slowly Ups Se me fue Ok, señores Como que estuviéramos Cantando una canción ¿Cómo diría? I play ¿O I play football every day? Every Saturday Ya me quedo el every day I play I play I play I play football Every Saturday Ojo Quiero que observe acá Ya se fijó que no dice I play football The Saturday Ustedes tienen la costumbre que dicen The Saturday The Monday The Sunday Muchas veces los días solamente es necesario Solo decir el día en inglés No es necesario agregarle otra cosa Entonces I play football Every Saturday Cada sábado ¿Cómo digo cada domingo? Every Sunday Every Sunday ¿Cómo digo cada lunes? Every Monday Every Monday ¿Cómo digo cada miércoles? Every Wednesday Every Wednesday Wednesday Muy bien Vamos con la número dos He play O he plays He plays He plays Fútbol On Sundays ¿Cómo digo? We don't O we doesn't We don't We don't We don't ¿Cómo digo? We don't like O we don't Likes We don't like Milk La correcta pronunciación de leche No es con i No es milk Es con e Milk Milk Vamos con la siguiente Do you O does you Do you Do you ¿Cómo digo? Do you like O do you like Riding a bike ¿Cómo digo? She don't O she doesn't She doesn't She doesn't ¿Cómo digo? She doesn't Live O she doesn't Live She doesn't Live Ok Voy a explicar algo acá Teacher Pero esa teacher Es tercera persona ¿Por qué? Aquí no elegimos Lives Si es tercera persona Porque cuando yo ya tengo el auxiliar En este caso que tengo un auxiliar en negativo Ella no vive en Poland She doesn't Live El siguiente verbo cae normal Supongamos que yo quiero decir Ella no come pizza She doesn't Eat Ahí no necesito agregarle ese porque ya tengo un auxiliar Ella no corre She doesn't She doesn't Run Ella no vive en Poland She doesn't Live In Poland Vamos con los últimos cinco ejercicios Perdón que les apague el micrófono Pero era para explicar Ok Antes de continuar Tengo un verbo acá Tiri Tiri ¿Qué significa Tiri? ¿Alguna idea? Dice Kate And I O sea Kate y yo Tiri Are rooms Every day Five Four Three Two Anota este verbo De ordenar Excelente Ordenar Entonces sería Kate and I Tiri o Tiri's Tiri's Exacto Kate y yo Ordenamos Kate and I Por ahí voy a apagar un micrófono Por la bulla de los carros Kate and I Tiri Are rooms Every day Vamos con la siete Mark Mark Don't O Mark Doesn't Mark Doesn't Muy bien Set o Sets The table Set Muy bien Excelente Ahora bien ¿Qué significa el verbo Set The table ¿Alguna idea? ¿Ventado en la mesa? No Ese es Seat Ese seat se parece Pero ese es Seat Aquí es set Five Four Three Two One Colocar Colocar Muy bien Y también ordenar Ordenar la mesa Set the table Cuando su mamá le dice Hey ordena la mesa Para los que todavía vi Con su mamá Hey ordena la mesa Vamos a comer Set the table Vamos con la número ocho Do your friend O does your friend Does Porque le estoy hablando De la tercera persona Que es Hey tu amigo Entonces Does your friend Go O goes to school Bye bye No No cambia el verbo Porque ya tengo el auxiliar Does your friend Go to school Bye bye O sea Va tu amigo A la escuela En bicicleta Ok Vamos con la siguiente Número nueve I Often Help O helps Help Help Porque es primera persona I often Yo a veces I often help My mom Otra forma de decir mamá Es esa y con u Mom La última My dad never do Tú o my dad never does Tercera persona ¿Quién es la tercera persona acá? Doce Doce Tercera persona ¿Por qué? Porque mi papá Viene siendo en la tabla De terceras personas He 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 Mi papá My dad My dad never does The shopping Él nunca hace Las compras Ok Finalizo Yes Solo una pregunta ¿Te dijo que significaba Tiri? Tiri Poner en orden Ordenar Y set Set Ordenar pero solamente ordenar la mesa Y en lo demás set Como Hey ordenar tu cuarto Set your room Tiri your room Pero set solo es para la mesa Con Hey vamos a comer Ordenar la mesa Set the table Hey Tu cuarto es un desastre Your room is a mess Tiri your room Ordenar tu cuarto Tiri your room Ok Excelente ¿Alguna otra pregunta señores? 5 4 3 2 1 Señores Vamos a practicar Ya con esto Vamos finalizando Un poco de conversación Voy a leer primero yo la conversación Y de ahí obviamente voy a formar parejas Ok So please pay attention Y finalizo Con la tarea que les dejé de su rutina Con eso voy a finalizar Hi Margo I'm free for a while Before my next class Are you? Yeah I am Let's get a cup of coffee Great Get a table And I'll get the coffee What do you take in your coffee? Cream and sugar Get a cookie too Please Lo que sea en paréntesis No lo vamos a leer Porque eso es como un pensamiento So How do you like your classes This semester? I like them all Except for math I don't like the instructor At all Why not? Well He talks too quickly He rarely explains things greedily And he isn't very patient Also He never takes Breaks Ok Let's see Kenny Activemos micrófonos Berito Activemos micrófonos Kenny Usted será Alana Berito Tú serás Margo Ok ladies Action Hi Margo I'm Hi Margo I'm free for A while Before my next class Are you? Yes I am Let's Let is Get A Cup Of coffee Great Get a table And Here Get the coffee What do you What do you like What you take And your coffee Cream and sugar Get a cookie Too Please So How do you like Your class This Temmers I like Tem Except for Matt I don't Like the Instructor At All We not Well He Talk Too Quickly He Really Expanding Thing Clearly And He Isn't Very Patient 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 And So He Never Take Breaks Breaks Okay Nos quedamos Ahí Voy con Una Última Pareja Por El Tiempo Volunteer Please I need A Volunteer Who Want To Participate Yo Okay Julie Thank You I need A Second Yo Excellent Okay So Alex Tu Seras Alana Julie You Are Going To Be Margo Okay Alex Please You Start Three Two Action Hi Margo I Frame For A White Before My Next Class Are You Yeah I Am Let's Get A Cup Of Coffee Great 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 Table 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 I See Yeah Get A Table And I Get The Coffee What Do You Take In Your Coffee Cream And Sugar Get Cookies To Place Please Please So Show Do You Like Your Class In The Semester This Semester I Like The They All Accept For Margo I Do You Like I Do You Like I Do You Know I Don't I Don't Like The Instructor At All Why Not Well It Attack He Talks He Talk Too Quickly He Really Really Find Dream Clearly And He 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 Patient 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 Also We Never Talk Break Also He Never Take Breaks Okay Thank You So Much So Now We Are Going To Finish The Class Doing Your Presentation What Is Your Routine So When You Participate You Can Leave The Class Cuando Participe Nos Vamos Saliendo De Clases If You Want Verdad Pero Si Usted Quiere Escuchar A Todos Sus Compañeros I'm So Happy For That I Don't Have Any Problem So Do Have Any Volunteer Please Yeah Excellent Okay Let's See I Got Let's See Berito Right Okay Please Berito Go Ahead I Usually Get Up At 5 30 I Am I Make Coffee At 5 45 I Take Then I Take A Shower And Head Ready Then I Go To Work At 6 15 I Work I Work From 7 A.M. To 12 Almost Almost Every Day I Eat Lunch At 12 30 Monday To Friday From 1 P.M. To 2 P.M. I Take A Nap Then I Teach I Heal To Ready Right From 4 P.M. To 5 P.M. From Monday To Friday I Usually Get Home At 5 15 P.M. Then I Talk To My Boyfriend And I Make I Make I Make Dinner At 6 30 P.M. Then I Hate Ready To Sleep 9 P.M. Finish Finish Ok Thank you Berito Lo Único Que Les Estaba Diciendo A Todos Si Vamos A Leer Tratemos La Manera De Ir Aumentando La Velocidad Lo Único Aunque Yo Sé Que Todavía Ustedes Se Sienten Un Poquito Con Miedo Thank You See You On Tuesday No On Thursday Bye 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 Okay Julie Thank You Please Go Ahead What Is Your Opin My Morning Begins At 4 45 I.M. I Wake Up To Take A Shower By 5 30 5 30 I.M. I Wake Up My Two Kids Get Ready For The To School For School By 6 40 I.M. We Start Handing Out To School We Are Even Say 50 A.M. I Start Harding To Work It Takes Me 45 Minutes To Get To Work Once I Get To Work My Routine Start By Drinking Drinking And Ice Berberage To Start My Day Usually Don't Don't Doesn't Take A Lunch Break Due To Lack Of Time By 2 22 22 25 P.M. I Live To Pick Up The Kids For The School I Need Back To Work I Am Usually Out By 5 P.M. After Work Usually To Usually Stop To Pick Up Some Dinner To Take Home At 8 45 P.M. We Get Ready For Bed And They That's It Excellent Solo Un Detallito Por Ahí Te Escuché Un We Doesn't We Don't We Don't We Don't We Don't Thank You Yuli Have A Nice Day Volunteer Thank You Volunteer Okay Kenny Kenny Number One Alexander Number Two Okay Kenny Go Ahead Today I Wake Wake Up At 7 A.M. I Tore A Choward Around 7 A 7 15 Come See Teacher It's 7 16 A 7 A.M. I Preparate The Bread For For My Family And I Eat At 8 A.M. Sandwich I Drink I Cook The Coffee I Cleaned My Home And Cooking My Lunch In The After I Watch TV And I Cooked My Dinner And I Went To Bed At 10 P.M. Finished Thank you Kenny See you Tomorrow Bye Have a Nice Day Alex Alex Go Ahead Please What's Your Routine I Usually Get Up 5 I Get Breaking Fast 5 15 At 5 30 I Take A Shower And Get Ready Breaking Fast At 6 5 5 5 I Get To Work At 6 4 6 45 I Get To Work On 7 14 And Make A Coffee I Work From 8 To 5 30 Almost Every Day I Leave Work At 5 30 And Call My Girlfriend I Get To My House I Take Off My Clothes I Help Prepare Prepare Food And Have Dinner At 7 14 I Preparing To Sleep At Night Day Finish Thank You Alex See You On Thursday Have A Nice Day Bye Volunteer Okay William Thank You Go Ahead Please I Usually Head Out 4 20 AM And 4 25 And Take Shower And And Already Day Day I Go Day I Go To Work 5 20 And I Eat I Eat Eat Very Fat And Seven Monday To Sunday I Work From 16 To 8 20 Every Day I I Eat Lunch And One Monday Monday Sunday I Go To Home And And After I Had Home Work And Work Dine I Usher It At Diner Around 9 20 Right Watching TV I Go To Bath And 10 Finish Excellent Thank You William See You Thursday Have A Nice Day Bye Okay Volunteer Bye Teacher Okay Carito Go Ahead Please I Usually At 5 A.M. At 5 10 I Take A shower And Makeup Then I Go To Work At 6 A.M. I Work From 6 P.M. To 2 P.M. Almost Every Day I Eat At 9 A.M. I Eat Lunch At 2 P.M. I Go Come Around 2 30 P.M. I Go Sleep One Work I Study At 5 P.M. I Cook Dinner At 8 P.M. I Often Play Mobile I Go To Men At 10 8 P.M. Okay Thank You Carito See You Thursday Bye Bye Volunteer Maria Or Or Samu 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 Go Ahead Please Usually At 7 30 At 9 P.M. I Take A Chow Ready Party I Go Rock Half Half P.M. He Had Launch At Half Half P.M. 12 Later Later I'm going To Play Soccer At 3 i go home around half past five after it head home i take a shower at five and forty usually have a dinner at eight and while listening to music before sleeping thank you okay thank you samu see you on thursday bye okay maria are you ready yes maria ready or not excellent okay go ahead my name is maria my routine is i get books at five thirty a.m. at six a.m. at six a.m. i take a shower i make coffee at six thirty a.m. i go to leave my daughter to a school at seven thirty a.m. then i go to work at eight a.m. i eat lunch and at ten a.m. break at seven a.m. i go home at five thirty a.m. at six thirty a.m. i eat the dinner at a room at six thirty a.m. at six twenty i watch TV at nine gracias ok thank you Maria nos vemos el jueves see you on Thursday bye bye